cambocitos hola pues bueno igual grabando un poquito y nada aquí mostrándoles cambocito fresco mayo de 2021 y bueno compartiéndoles que bueno parte de la medicina que comparto que es el cambo pues yo los últimos dos años me vengo aquí a la amazonia a recolectar hacer el raspado de la medicina para poder brindarles medicina fresca medicina de calidad sé de dónde viene la medicina porque pues yo mismo estoy presente no estoy presente en la recolección como pueden ver aquí con el cambocito y pues nada rey de la floresta como espacio medicinal que respeta los pueblos originarios que honra la medicina ancestral pues siempre trato de dar como la calidad a las personas que reciben estas medicinas realmente brindar calidad brindar el servicio brindar la sanación saber lo que uno está haciendo y pues bueno uno viene hasta aquí para realmente realizar los procesos y poder brindarles pues a todos ustedes medicina de calidad no entonces bueno les mando aquí un saludito desde la celda en la noche estamos en plena búsqueda de cambo y bueno acá son tres machitos son tres machos cambo los pueden reconocer por el tamaño ahorita agarramos a una hembra que es más grande gigante hermosa y bueno ahorita les voy a grabar a la a la hembra yo creo porque es impactante y nada un saludo